Hemos encontrado distintas semblanzas de lo que está pasando en distintos lugares del planeta en el hemisferio norte. ¿A qué se debe esto? ¿Y qué se puede esperar de lo que va a pasar en el hemisferio sur cuando se nos venga el verano a nosotros? Vamos a saludar a dos especialistas que van a charlar con nosotros en este domingo tan especial. Primero quiero saludar a Romina Trinchin, que es magíster en geosciencias. Romina, Pablo y Almudena te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Y también vamos a saludar a Nacho Amorín, que es meteorólogo y periodista, para que nos cuenten ambos la opinión o la reflexión que hacen de lo que está ocurriendo. Incluso desde la ONU, Antonio Guterres dijo que estamos ante la era de la ebullición global, no ya del calentamiento global. ¿Qué significa esto? Hola, Nacho. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches para todos. Y la verdad es que muy preocupado por todo esto que está pasando alrededor del mundo, no es que es este verano solo el que tiene récords de temperaturas, sino que ya desde el año 2000 y en los últimos 23 años venimos batiendo récords a lo largo de diferentes meses. Y antes de ayer la Organización Meteorológica Mundial confirmó que julio, como mes, es el más caluroso registrado en por lo menos 200 años, con un promedio de temperatura de 16,95 grados, o sea, casi 17 grados de promedio. Y eso superó al récord anterior que había sido el mes de julio del 2019, cuando se había alcanzado una temperatura promedio de 16,63 grados. O sea, estamos superando por varias décimas el récord anterior. Y ligado a esto, venimos registrando ya en los últimos 5 años, desde el 2018 hasta la fecha, récords en la cantidad de derretimiento en los hielos continentales, árticos y antárticos. Y es lo que realmente puede llegar a tener impactos y consecuencias directas en las próximas décadas. Mirá vos el diagnóstico que hace Nacho Romina, y la pregunta que todos nos hacemos, que quizás es la más sencilla de formular y la más difícil de responder, ¿por qué está pasando esto? Bueno, estamos ante un escenario, digamos, de calentamiento global, ¿verdad? Donde han aumentado las emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera, y eso provoca que haya un aumento de temperatura. Y bueno, uno de los fenómenos, uno de los efectos o impactos que tienen es el aumento de la frecuencia y la intensidad de este tipo de olas de calor en la atmósfera. Tal vez yo lo que pueda complementar y dar una visión desde el área donde yo me desempeño, que es desde la oceanografía, es, y tal vez un impacto un poco menos conocido, ¿no?, que el más percibible y lo que más estamos sabiendo, es este impacto que las personas acaban de comentar de el calor, de lo sofocante que es y cómo se vive. Pero este tipo de eventos climáticos extremos, digamos, no solamente suceden en la atmósfera, sino que recientemente se están empezando a detectar que también ocurren en los océanos. Entonces, dando lugar a, digamos, a lo que se conocen como olas de calor marinas. Entonces, este mismo tipo de fenómeno sucede también en el océano y así como tiene, digamos, en la atmósfera tiene impactos para los humanos, también hay impactos en los ecosistemas marinos. ¿Y eso qué implica, Romina, que haya ese impacto en los ecosistemas marinos? ¿No se pide la biodiversidad? ¿Cambian las corrientes marinas? ¿Y qué efecto genera eso? Exactamente. Pensemos en esto. Estos eventos lo que hacen es aumentar la temperatura de superficie de mar y la mantienen elevada por varios días. Pensemos que allí viven muchos organismos, que estos organismos no tienen como regular la temperatura, como lo tenemos nosotros, por ejemplo. Entonces, su temperatura depende de la temperatura del ambiente. Esa agua que aumenta uno o dos grados su temperatura, hace que la temperatura de sus organismos también aumente. Sería como lo mismo que implica nosotros cuando tenemos fiebre, por ejemplo, que nos aumenta un grado o un medio, ya nuestro organismo se siente mal. Entonces, esto genera grandes mortandades masivas de organismos, genera migraciones de organismos hacia otras regiones donde antes no solían estar. y eso ha generado que se registren importantes impactos socioeconómicos también en pérdidas, por ejemplo, para las pesquerías en cuanto a actividades económicas. Y así una serie de otros impactos, cambiando lo que es las tramas tróficas, digamos, y que los organismos empiecen a verse afectados y que no tengan buenos rendimientos, que no vuelvan a crecer para la próxima generación. Yo les quiero preguntar, hablamos ahora del hemisferio norte, que es donde se están dando esas altas temperaturas, pero ¿qué se prevé para el verano en el hemisferio sur, por ejemplo, en Argentina, después de haber visto que no estamos teniendo un invierno tan frío, por ejemplo, hoy o las temperaturas que se esperan para los próximos días acá en Rosario, que están llegando a los 30 grados, pero también hablando de la sequía que se ha vivido, no solo en Argentina, también en Uruguay, donde incluso hubo faltante de agua potable. ¿Cómo lo vamos a vivir nosotros? Mira, quiero antes, si me permitís, medio minuto, quiero complementar que la respuesta a la pregunta que hicieron hace un ratito es porque los países, sobre todo los países desarrollados, no disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero. Hay determinados gases, como el dióxido de carbono, que estando con mayor concentración, cada vez presente, con más concentración en la atmósfera, eso aumenta el calor. Y eso es lo que está haciendo justamente aumentar la temperatura promedio del planeta y generar un desequilibrio a lo largo de todo el planeta. Eso por un lado. Por otro lado, lo que estás preguntando de los próximos días, una situación meteorológica particular como la que vamos a tener en la zona de Rosario y sobre todo en el norte argentino, en Formosa, Chaco, Corrientes, durante los próximos días, en principio, dos o tres o cuatro días de calor en el invierno, no está relacionado de forma directa al cambio climático, pero sí, si esto se vuelve a repetir un par de veces más durante los meses de agosto y de septiembre, por ejemplo, o si notamos una tendencia de que días cálidos aumentan su frecuencia durante los últimos diez o quince inviernos. ¿Se entiende lo que voy? Los próximos días vamos a tener temperaturas de 30 grados en Rosario, sobre todo el martes, y un día con calor no está directamente relacionado al fenómeno del cambio climático. Lo que sí está relacionado al fenómeno del cambio climático es lo que preguntabas y describías. Las olas de calor más frecuentes en los meses de verano, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y sobre todo también cuando las olas de calor vienen aparejadas a sequías tan prolongadas como la que tuvimos que soportar en la República Argentina durante los últimos tres años. Fueron tres años consecutivos donde tuvimos un déficit en precipitaciones que empezó afectando la cuenca alta y media del río Paraná, o sea, el centro y sur de Brasil, Paraguay y norte de Argentina, y que después eso se fue propagando hacia el centro de Argentina, sobre todo durante el año pasado. Esto lo estamos notando que es cada vez más frecuente, digamos que estamos viendo cómo las precipitaciones cambiaron el régimen. Si bien el promedio en la ciudad de Rosario en los últimos 30 años no cambió, si llovían hace 50 años mil milímetros por año, ahora se mantienen los mil milímetros por año, pero lo que cambió fue la distribución de esa precipitación. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces esa distribución, que ahora llueve menos veces, pero cuando llueve, llueve más intenso porque el promedio se mantiene, y entonces esas veces que llueve más intenso genera más impacto tanto en las ciudades como en las partes agropecuarias. Claro. Es espectacular escucharlos a los dos, porque Romina nos cuenta lo que pasa dentro del agua o con los océanos, el calentamiento, Nacho nos está contando lo que pasa sobre la superficie terrestre. El tema es que hay un calentamiento global evidente y les quiero preguntar a los dos. Empiezo por vos, Romy, y te pido por favor que seas lo más sintético posible así podemos ser conceptuales en esto. ¿Estamos al borde del precipicio y no nos damos cuenta? Nacho dice que los países siguen emitiendo dióxido de carbono y nadie frena. ¿Hay una amenaza real para la supervivencia humana o no te parece que es para tanto? Sin duda, hoy a lo que tenemos que apostar es adaptarnos o no tenemos mucha chance. O sea, estamos al borde, digamos, de los... Ya hemos sobrepasado, cada vez venimos sobrepasando más los límites que podemos llegar a tolerar de aumentos de temperatura y esto está haciendo que los eventos extremos sean cada vez más frecuentes y más intensos. Como por ejemplo en el caso de las olas de calor. Lo mismo pasa tanto en la atmósfera como en el océano. O sea, debemos realmente tomar medidas urgentes para... ¿Estamos a tiempo de evitarlo? Deberíamos... Ya, estamos atrasados. Estamos llegando tarde. Nacho. Las proyecciones que se tenían para el año 2100 en diversos países como los de Europa ahora se adelantaron para el año 2050 como máximo 2070. O sea que estamos acelerando la marcha de calentamiento y de los impactos por lo menos 30 años de lo que se esperaba hace 5. O sea que cada vez tenemos menos tiempo. Y lo que más me preocupa es que tanto en la República Argentina como a nivel internacional, ningún candidato de la política propone grandes metas o propuestas justamente para poder mitigar el cambio climático. Porque esto, si bien todos los individuos podemos colaborar tirando, bueno, gastando la menos cantidad de agua posible, cuidando el agua, contaminando cada vez menos, bueno, podemos tomar actitudes individuales que puedan contribuir. La realidad es que esto se tiene que resolver desde la política cumpliendo con los objetivos que se pactan y se firman en el Tratado de París, en los tratados de Kioto, en los diversos tratados internacionales donde todos los países o la mayor parte de los países miembros de la ONU tratan de fijarse diversas metas. Y esas metas son las que en su mayoría no se observa que se cumplan. Y bueno, ¿cuáles son los candidatos a nivel mundial que están preocupados por el cambio climático? Son contados con los dedos los que por lo menos prometen algo. El tema todavía no está en la agenda de la política internacional, por más que la ONU, los servicios meteorológicos de todo el mundo estén tratando e insistiendo con este tema. Tal vez algo para complementar es que es bastante difícil, digamos, alcanzar esas metas para reducción de las emisiones y que implicaría, básicamente, hacer un gran apagón de todas las industrias y de todas las grandes actividades humanas, digamos, que emiten ese dióxido de carbono y sostenerlo eso en el tiempo. Recordemos lo que pasó en la pandemia, donde disminuyeron un montón de actividades, eso implicó un cambio casi ínfimo en la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Por lo tanto, a lo que más se apuesta hoy en día, porque es muy difícil, o sea, no se están alcanzando los objetivos de la reducción, es ir hacia el camino de las adaptaciones. Pero adaptarse a estos cambios no es sencillo, porque realmente son cambios que son muy exigentes y que impactan mucho a la salud ambiental, no solamente humana, sino ambiental en general. Muchísimas gracias. Sí, sí, es que se nos aporta el tiempo, sí. Perdón, les quería comentar esto. Hay un libro que se llama De la física a la política a cambio climático de Inés Camiglioni, una reconocida científica meteoróloga y Vicente Barros, donde ellos proyectan los impactos que va a haber y las tendencias de temperatura y precipitación en la República Argentina. Toda la cordillera va a tener temperaturas 4 o 5 grados por encima de lo que se está registrando ahora para el año 2100 de seguir así. O sea, realmente los impactos sobre nuestro país son impresionantes. Muchísimas gracias.